Buenos días, tardes o noches. Marcela Aguirre, mejor conocida como la Mars, vuelve a apoderarse de las redes sociales por un nuevo video. En este material se le puede ver metiéndose un condón por la nariz y sacándoselo por la boca. Esto es conocido como el reto del condón. Esta práctica tiene consecuencias para la salud, así que ni se te ocurra hacerlo. De acuerdo con especialistas médicos, al introducir el condón en la nariz puede irritarse la fosa nasal por las sustancias que tienen los condones y provocarte un sangrado. También puede pasar que el látex, material con el que está hecho el condón, se atore en la garganta o en la nariz, al grado de no poder sacarlo, dejar de respirar y morir. Además, al extraer el condón por la boca, se efectúa una especie de ligazo en la parte interna de la laringe, lo que representa totalmente un peligro. Lo recomendable es no practicar el reto, pues si conoces a alguien que ya lo realizó y aparentemente está bien, es importante que acude a su médico para que lo revise con el propósito de no presentar complicaciones a futuro. Así que si estás pensando en hacer alguno de los retos que se encuentran en internet, todo esto gracias a los famosos influencers, no te arriesgues. Tu salud es más importante que volverse viral por unos segundos. Bye. No te quedes sin ver más videos, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Bueno, y sobre todo no olvides activar lo que es la campanita para que vayas viendo cada vez que subo un video nuevo. Y bueno, pues también síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, pero todas las que te mencioné antes, pues véase ya, dale like y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!